Un saludo niños y niñas. Me alegra mucho nuevamente estar en nuestra clase de Arte y Cultura. El día de hoy vamos a aprender una nueva técnica y esta técnica es la técnica del espatulado. Para esto te voy a mostrar un trabajo que he elaborado con mucho cariño para ti. Observa. Este gallito. Este gallito lo he desarrollado justamente con la técnica del espatulado. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Qué material se usa? Pues te lo voy a mostrar. Quiero que observes acá. Mira, acá como verás hay diferentes tipos de espátulas y todas estas espátulas se utilizan justamente para hacer trabajos artísticos, para hacer muy bonitas pinturas y se desarrollan justamente con estas espátulas. Por eso también es llamada la técnica del espatulado. Como verás hay gran variedad entre tamaños y formas. Espátulas para paleta que sirven para mezclar colores. También tienen hojas delgadas y blandas. De 10 a 15 centímetros más o menos. Es importante que tú también lo sepas. Aunque eres pequeño, pero también es importante tener un conocimiento de esto. ¿Sí? Estas espátulas pueden ser en punta. Mira aquí como también pueden ser redondeadas en su forma. Y cualquiera de ellas pueden ser utilizadas para hacer, como te digo, la técnica del espatulado. Muy bien. Entonces ya tienes un poquito el conocimiento de qué materiales o qué espátulas son las que se usan para hacer esta técnica. Pero como tú te estás iniciando en esto, vas a experimentar. ¿Cómo vas a experimentar en esto? Te voy a mostrar. Porque esto tú no te vas a comprar, por supuesto. Pero te voy a mostrar qué es lo que tú vas a utilizar para experimentar. Bien. Voy a poner esto aquí. Primero te voy a decir qué materiales son los que vas a utilizar. Vas a utilizar témperas. Témperas y témperas puras. Vamos a utilizar témperas puras. Ya no las vamos a combinar con agua, no las vamos a combinar con nada. Ya. Nuestras témperas. ¿Qué más? Acá como yo ya había empezado a hacer mi gallito haciendo la técnica del espatulado, acá tengo yo ya en esta, en este ocillito, tengo mis colores que estuve utilizando. ¿Qué más voy a utilizar? Una espátula. ¿Sí? Acá yo me he conseguido una que es de una mantequillera. Pero si no tenemos esto, no te preocupes. Vamos a trabajar, mira acá, quiero que observes. Es con un plástico que yo lo he recortado, lo he dibujado con un plumón y lo he recortado. Esta parte lo puede hacer tu mamito, papito. Mira, he utilizado aquí. Esta. Estas tapitas de esos potes de tapas de plástico y he recortado. La he recortado. He dibujado y he recortado. ¿No? Parecida a lo que a veces se usa cuando tú compras un helado y vienen pues las cucharitas de plástico. Pues algo así. ¿Ves? Y yo hice dos. Esta que ya la empecé a utilizar. Con esto podemos experimentar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Tú vas a hacer algo muy sencillito y te voy a mostrar. También me olvidaba aquí. Tienes que tener un trapito húmedo. ¿Ya? Un trapito húmedo porque esto no lo vamos a combinar con agua. Las temperas no las vamos a combinar con agua. Entonces, lo único que vas a limpiar cuando cambias de color. Como en el caso, nuevamente te pongo. ¿Qué hice yo? No lo lavé. No lavé ni combiné con agua. Solo limpiaba la pequeña espátula que he hecho yo. Vas a utilizar la mitad de una hoja de tu sketchbook. ¿Ya? Una cartulina. Entonces, vamos a empezar. Vas a mirar bien cómo lo vas a hacer. Vas a agarrar tu pequeña espatulita y vas a empezar a poner de esta manera. Observa. Ya nos vamos a mirar de esta manera. Como verás, es puro. Así. Vamos avanzando. Hacemos pequeños. Pequeñas marcas. Vamos poniendo poco a poco. Mira. No solo. También se hacen trabajos con los pinceles. Con los diferentes pinceles que también tenemos. No. También, mira. Qué interesante. También se hace con estas espátulas que te mostré. Y tú experimentarás, porque eres pequeño, en estas, en esta técnica del espatulado. Siempre diciéndotelo para que lo recuerdes. Mira. ¿Ves? Yo no estoy arrastrando mucho la témpera. No, no, no. Así. De esta manera, de esta manera. Voy echando capa por capa. De esta manera. Así. Mira. Ya. Observa muy bien. Y recuerda, diviértete al hacer tus trabajos. Desarrollalos tú. Diviértete. Porque lo puedes hacer. Eres pequeño, pero mira. Tú puedes desarrollarlas. Y al ir aprendiendo diferentes técnicas, también tener el conocimiento. En un momento, puedes ir practicando. Y en la práctica, pues vas desarrollándolo mucho mejor todavía. ¿Ves? Voy agarrando capa por capa. Capa por capa. Acá, como se ha juntado la témpera, puedo ir haciendo de esta manera. Nuevamente te digo, la témpera es pura. Mira. No lo estoy combinando con absolutamente nada. No estoy echándole agua. ¿Ya? ¿Puedo combinar los colores? Sí. Por supuesto que sí. Según lo que tú vayas a elegir. Yo acá te estoy poniendo un ejemplo. De una manzanita. Como verás. Mira. Capa por capa. Voy avanzando. Pero si hubiera hecho otro diseño, también te voy a mostrar otro que he elaborado y que lo he dejado a la mitad para que veas cómo lo voy a concluir. Otro, aparte del gallito que acabas de ver. ¿Ya? Muevo mi hojita si hay necesidad de moverla. Mira cómo voy avanzando. Voy agarrando de esta manera. Poco a poco. Echando en capas, en capas, en capas. Y acá para darle ya al final esta parte. Así, de esta manera. Puedo hacer esto. ¿Ves? Así. Acá también, de esta manera. Voy formando mi manzanita. Y después, terminado, limpio. Para eso está mi trapito. Limpio de esta manera. Te recomiendo que sea un trapo. ¿Ya? Un pañito. Porque el papel no te va a ayudar mucho. Ahora, voy a ponerle la soja. Igual. Agarro aquí la témpera pura. Y voy a hacer lojita. También. De esta manera. Si tengo necesidad de mover. Si tú tienes necesidad de mover. La cartulina. Lo haces. Vas moviendo. Para que sea mucho más fácil para ti. Así. ¿Ves? Y siempre poniendo capita por capa. ¿Ya? Así. 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 De esta manera. ¿Listo? Ahora voy a hacer esta parte de acá. Jalo un poquito. Y voy echando así. De esta manera. Un poquito. Ahí está. Ya está. Muy bien. Mira. Y mira el efecto que le da. El efecto que le da. El. Haberle echado de esta manera. La témpera. ¿No? Con. Mi pequeña espátula. Que yo lo he elaborado. Y que tú también lo puedes hacer. Mira. Nuevamente te muestro. ¿Sí? Para mamá, papá. Que te puedan ayudar en esta parte. Listo. Muy sencillo. Pero mira. Qué bonito el efecto que queda. En la técnica del espatulado. Ahora. Voy a dejar de lado mi manzanita. ¿Ya? Y voy a. Voy a poner acá también mi gallito. Para que tú veas. ¿Ya? Pero ahora. Quiero mostrarte aquí. Mira. Hice. Empecé. Por eso tengo los colores acá. Empecé a hacer un pavo real. También. Con la técnica del espatulado. Solo he usado estas pequeñas espátulas. Usé esta que tengo acá. Pero ahora lo voy a hacer con esta. Para que veas que también es posible. Como hice la manzana. Entonces. Voy a empezar. Y. Voy a darle un tono. Porque ustedes saben que. Los pavos reales tienen unos colores hermosos. Y voy a empezar. A ponerle. Voy a ponerlo así. Para que lo veas mejor. ¿Ya? Mira. Voy a completar. Con la espátula. Voy a hacerle. Voy a darle una coloración. Al pavo real. Que también. Lo he desarrollado. Con la técnica del espatulado. Con esta espatulita. ¿Sí? Así de esta manera. Voy completando. Mira. Lo hago de esta manera. Yo en mi caso. Tú verás. Que lo estoy avanzando. Bastante rápido. Lo estoy haciendo. ¿Por qué? Bueno. Yo. Tengo la experiencia. En hacerlo. Pero tú. Estás aprendiendo. Así que. Toma el tiempo. Que necesites. Esto nos ayuda. También. A. Desarrollar. Nuestra capacidad creativa. Qué colores utilizar. De qué forma. Diseñar. Nuestro trabajo. Es muy bonito. Es muy bonito. Desarrollarlo. ¿Sí? Ahora. Ahí mismo. Mira. Le he puesto el rojo. Pero. Puedo. Inmediatamente. También. Porque como te digo. Los pavos reales. Son coloridos. Le voy a poner. Un amarillito. Ahí. De esta manera. Así. Y siempre. Con. Esta pequeña espátula. Que yo me la borra. Ahora. Voy a. Dejar mi espátula. Y voy a hacerla. Con esta que tengo acá. ¿Sí? A ver. También. De igual manera. ¿Ves? Voy poniendo así. De esta manera. Y vas combinando los colores. Tú vas a elegir el diseño que quieras. Te recomiendo. Algo muy sencillo. Porque recién estás experimentando en esta técnica. Y estás aprendiendo. Y estás conociendo. Una técnica más. De las muchas que hemos aprendido. Y lo importante es. Primero experimentar. Con algo muy pequeño. Con algo muy sencillo. Muy bien. Cambio ahora. Regreso. A. La espatulita de plástico. Y empiezo nuevamente. Así. ¿Ves? Mira. El contraste de los colores que le he ido colocando. A este pavo real. Ya está. Listo. Muy bien. Desarróllalo. Diviértete. Combinando los colores. Y recuerda siempre. Solo la témpera. Y la témpera pura. Listo. Ya está. Muy bien. Bien chicos. Entonces. Ahora. Vamos a retirar acá. Siempre recordando. Que tenemos que tener orden. Tenemos que tener limpieza. Tenemos que tener nuestro espacio para poder pintar. ¿Ya? Para poder pintar. Siempre. Con orden. Con limpieza. Como siempre trabajas. Ahora. Te toca a ti. Desarrollar la técnica del espatulado. Mira que bonito. ¿Sí? Entonces ahora. ¿Cuál va a ser tu trabajo? Tú también vas a desarrollar. Un pequeño trabajo. Solo uno. Nada más. Un pequeño trabajo. Poniendo en práctica la técnica del espatulado. ¿Sí? Combinando tus colores. Y vas a ver. Que te va a encantar. Te va a gustar mucho experimentar en esta técnica. Pues no solo se usan los pinceles. Sino que también. Se usan. Ahora conoces. También. Con una espátula. Se pueden hacer estos trabajos. ¿Sí? Tú tienes que desarrollar. Uno. Uno solo. Nada más. La mitad. De un. De una cartulina. ¿Sí? De tu sketchbook. Bien chicos. Espero que se diviertan. Niños y niñas. Y nos vemos en nuestra próxima clase de arte y cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!